Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, es que voy a platicar, ¿sabían ustedes que hay una forma en la que tú puedes ganar dinerito cuando compras tus regalos de Navidad? Entonces, voy a platicar un poquito de eso con ustedes y ver para que, si tienen dudas, aquí las ponen. Bueno, ¿cómo funciona? En Unique no hay compras mensuales obligatorias. Entonces, muchas veces andamos buscando, nosotros como mamás, como yo que soy mamá, ando buscando qué hacer en las mañanas mientras mis hijas tienen vacas en el salón, como que digo, bueno, ¿qué voy a hacer? O necesito dinero, o necesito dinero extra, o necesito dinero para los regalitos de Navidad. Entonces, muchas veces andamos así con que queremos andar regalando cositas de Navidad y andamos muy gastados porque todos vivimos gastados por el día a día. Entonces, en Unique lo padre es que no hay compras mensuales obligatorias. Entonces, una oportunidad de negocio, estamos en 13 países y lo padre es que somos un equipo, todos nos apoyamos y no hay ninguna compra mensual obligatoria. Entonces, por ejemplo, hay una cuota inicial de inscripción que son 1,800 pesos o 99 dólares o 107 euros, pero estamos en 13 países y te dan cosméticos, te dan una bolsa morada con un chorro de cosméticos. Te dan cosméticos con valor de casi 5,500 pesos, 313 dólares. Entonces, por ejemplo, te dan mucho cosmético y la idea es que ese cosmético te lo quedes tú para mostrarlo, ¿no? Para poder mostrarlo en persona o en videos o por catálogo, pero la idea es que te lo quedes tú. Pero muchas chicas lo que hacen es que recuperan su inversión inmediatamente porque todo lo venden. Entonces, ya recuperaron su inversión y lo que hacen es que van comprando lo que verdaderamente quieren o verdaderamente necesitan. Porque el kit viene igual para todas, ¿ok? El kit te lo voy a enseñar lo que viene. Este, es igual para todas y nuevamente incluye unas sombras de ojos que estas sombras vienen siete tonos. Entonces, yo creo que es esta, se ha llegado al número 12, la gente que se ha inscrito, es la número 2. Están muy para los tonos, son tonos grises y tonos negros. Y luego viene un primer de ojos. El primer de ojos, ya hemos visto que es diferente el de la cara. Este, de cuenta que lo que hace es que pega, pega el color. Y por ejemplo, te vas a dar cuenta, me voy a hacer aquí una bolita. Una bolita aquí y me voy a poner un poquito de este primer de ojos. Es como un pegamento para la sombra, ¿ok? Lo que va a hacer, me lo voy a poner nomás en ese circulito, ¿ok? Lo que va a hacer es que se va a pegar la sombra ahí. Y lo que va a hacer es que vas a ocupar menos sombra. Que te va a convenir más con un primer. Entonces, por ejemplo, me voy a poner, supongamos, este color, este, el coqui. Es como cafecito. Y luego lo agarras y mira. Te fijas cómo toma, agarra más tono donde me puse el primer. Que donde no lo puse. Entonces, lo que ayuda a eso es a que el color se ve más brilloso, más brillante. O sea, el color se ve mucho mejor donde está el primer. Y cuando lo usas durante el día, este, la sombra, por ejemplo, que te la quitas durante el día. Estás sudando, estás así. Lo que hace el primer es que se queda. Te fijas. Entonces, vas a andar maquillada siempre, siempre, siempre con el primer de ojos. Te fijas. Si, por ejemplo, vas al gimnasio y te limpias la cara. O estás bailando y te quitas el sudor. Porque estás bailando en la fiesta de Navidad, en la fiesta de Año Nuevo. Te fijas cómo se quita y queda ahí pintado todavía. Entonces, parece el primer de ojos. El primer de ojos es diferente al primer de cara. Entonces, viene la paleta, el primer, una sombra en crema, una sombra en crema y luego también viene esta brocha que está muy padre porque es la que te queda exactamente para difuminar esta parte del ojo. Esta brocha y te incluye un lápiz delineador de labios, un lápiz delineador de ojos y también te incluye la máscara épica a prueba de agua. La máscara épica normal que fue la que me puse yo hoy. Y el serum que crece pestañas y cejas. Si lo usas una vez al día, te crecen las pestañas en, o las cejas, en seis semanas. Y si lo usas dos veces al día, te crecen en dos semanas. Y luego también incluye el jote. Este jote está bien padre porque es un potenciador de labios. Es un brillito y lo que es que te lo pones y hace que tu lipstick, que tu labio se incrementen un poquito el tamaño. Tiene, tiene aceite de menta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me pueden compartir, chicas, compártanme para que más gente se entere de esto. Entonces está muy padre porque te doy cuenta que compras el kit, ¿no? Y luego ya puedes ocupar estos productos para hacer el negocio, los puedes vender. O bien te los quedas para que tú vayas haciendo el negocio con el grupo. Supongamos que tú, este, hola Nuri, ¿cómo estás? Supongamos que tú quieras hacer negocio, ¿no? Entonces cualquier compra que hagas de esto, te van a dar el 20% en dinero. En una tarjeta que se llama Pay Quick, que es un banco en línea, y nos pagan ahí el 20%. Ya cuando vendimos 500 puntos, te sube el 25% la comisión y nunca baja. Si te sube el 25%, eso es en dinero. Hay dos tipos de comisiones, en dinero, y luego la otra es en dinero electrónico. El dinero electrónico es, por ejemplo... Hola, Lesslie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme, chicas, y gracias por compartirme. El dinero electrónico es, por ejemplo, te dan crédito para comprar producto. Entonces es, por ejemplo, son 200, 200 puntos para que te ganes algo. 200 puntos son como 2,500 pesos. Son 18 pesos el dólar, ¿eh? Siempre he estado desde que entramos en México, pero viene siendo esos 200 puntos en 10 días para ganarte premios. La paleta que incluye, según yo, es la número 2. No nos dicen porque muchas veces cambian, pero te incluye una paleta de sombras, una sombra en crema y este, ¿ok? Lo que han estado llegando es la número 2, pero muchas veces, por ejemplo, mandan la número 1 o la número 4, pero como quiera está bien padre porque son 7 tonos. Entonces es la sombra, el primer, la sombra en crema, la brocha, y luego viene la máscara a prueba de agua, la máscara normal, el serum, el hot tea y dos delineadores. Entonces esto, todo esto, y te viene una muestra de maquillaje, una muestra de los rubores, y una mascarilla para explorar la piel. Entonces es como si te dieran todo lo demás gratis y compraras, por ejemplo, esto, ¿ok? Entonces la verdad que sí, vale la pena, vale la pena. Y como te digo, lo puedes vender tú, o te lo quedas para hacer el negocio. Y el negocio, yo les ayudo, yo les ayudo a darles tips. Hay mucha gente que lo quiere hacer por catálogo, hay gente que lo hace en persona, hay gente que hace videos, hay gente que nada más pone fotos, hay gente que hace demostraciones de maquillaje en persona, que maquilla gente. También tenemos gente en el equipo que lo que hace es que nada más compra y revende. O también hay gente que, por ejemplo, lo usa para uso personal y para comprar sus regalitos. Entonces de los regalitos de Navidad ganas dinero, el regalito para la maestra, para la suegra, para todos, salen de Younique y tú vas juntando tu dinero y compras regalitos. Entonces puedes hacer también eso, de tus regalos que tú vas a hacer esta Navidad, te regresan el dinero, ¿no? Este, ahora, por ejemplo, ya que tú no es de Younique, tienes 30 días, te dan 30 días que te ofrecen el maquillaje. Te ofrecen los cuatro fantásticos, que es el maquillaje líquido, el primer, el corrector y el spray fijado. Todo eso te lo ofrecen por $1.700 pesos o $99 dólares, si lo quieres comprar. Si no lo quieres comprar, no lo compras, pero vence en 30 días. Y, por ejemplo, este vale $680 pesos y también este, $680 pesos y también este. Entonces es como si tiraran el corrector gratis. Entonces también tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues si quiero comprar el maquillaje, ¿qué es lo que más se vende? El maquillaje, el primer y el corrector son los productos estrella junto con las máscaras, los rímeles, este, se venden muy bien. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues si lo quiero comprar o no lo quiero comprar. Yo, por ejemplo, cuando empecé, no vendían, no tenían ese paquete. No tenían ese paquete de inicio, ese paquete de inicio le daban, paquete de inicio, que el maquillaje este, ese no lo tenían, este, pero yo compré mi maquillaje. Entonces yo, por ejemplo, en aquel entonces cambiaron el maquillaje, yo ocupaba el chifón, ocupaba el chifón. Y si mi maquillaje lo ocupaba yo para, para que, para mostrarlo en el club o lo mostraba en la calle a mis amigas. Y así fue cuando empecé yo con mi maquillaje. Pero tú puedes empezar, por ejemplo, si lo quieres comprar, puedes seguir. Lo importante es que sepas que cada compra que haces en tu tienda te van a regresar al 20% y luego puedes subir al 25% y ya si eres elite, sube al 30%. Este, no va a bajar nunca del 25%, pero lo que también quiero que sepas es, por ejemplo, hay gente que lo tiene para consumo personal porque se ahorran en lugar de ir a una tienda y pagarlo a precio normal, pues te ahorras el 20% o el 25%. Ya que subiste, ya que vendiste 500 puntos o que te digo son 500 puntos entre, por 18, déjame te digo cuántos son para que sepas en pesos. 500 por 18, ya que vendiste 9,000 pesos, ya que vendiste 9,000 pesos en tu tienda, ya nunca tienes que, tu comisión sube 25% y nunca va a bajar. Y también, por ejemplo, hay un periodo que son dos meses que te dan, si quieres hacer el negocio, tienes dos meses para ganar bonos extras. No nos pagan por inscribir, sin embargo, las chicas nuevas que están empezando para que puedas tener ese ingreso residual, el ingreso de tu equipo, te dan oportunidad de que por cada patrocinio te pagan y también por cada 500 puntos de venta te pagan. Entonces, el comienzo rápido es, si logras en dos meses vender mil puntos y patrocinar dos gentes, te ganas el comienzo rápido. Y el comienzo rápido es una bolsa muy padre de maquillaje con un chorro de cosméticos, que también lo mismo, te los puedes quedar o los puedes vender y recuperas esa inversión. Entonces, el chiste es que tú vas manejando tu negocio como tú quieras. Por ejemplo, ahora que vienen promociones especiales en noviembre de 22, las ponemos en el grupo, las ponemos en los chats y nos damos ideas de cómo promocionarlas. Pero muchas veces la gente dice, sabes que no, yo no quiero esas promociones o no las compro. Hay gente que nada más compra en los últimos, para que se activa tu tienda, quieren saber comprar en los próximos seis meses, en los anteriores seis meses, haber tenido una compra. Y si no, no pasa nada, el séptimo mes se desactiva tu tienda y puedes comprar otra vez el kit si quieres. O hay gente, por ejemplo, que la tiene activa cada seis meses, compras y luego la puedes ir haciendo, la tienes activa y en los últimos seis meses compras 125 puntos si quieres. Y si no, se pierde sola, se cancela sola, pero no pasa nada. Entonces, si te interesa aprender un poquito más o sabes de alguien que necesita dinero para esta Navidad o a lo mejor, por ejemplo, tú y tu hermana o tú y tu mamá quieren regalar regalitos y quieren que les paguen por eso, mándame mensajito y platicamos porque no hay ningún riesgo. Tú nada más inviertes la cantidad que te dije, te van a dar lo doble de cosmético, te dan tu tienda en línea. De la tienda en línea no hay que hacer ningún pago, esa tienda en línea es gratis. Y como te digo, puedes tenerla activa sin ninguna compra por seis meses, pero es como tú quieras. Para que la encuentres tu tienda también, tú puedas irla manteniendo o si quieres, por ejemplo, que alguien se meta a tu tienda y comprar y todo eso, tienes que tener en los últimos tres meses 125 puntos, ¿ok? Entonces, son 125 puntos para que esté activa en los últimos tres meses o en los últimos seis meses, ¿ok? Dependiendo de cómo quieras manejar tú tu negocio. Bueno, pues eso es, les quería platicar y miren qué padre el primer de ojos, que no se quita la sombra y que queda el tono muy, muy padre. Para que vean, por eso está muy padre ocupar primer de ojos para las sombras, sobre todo cuando andamos en piezas y todo eso, que no se nos despinte el ojo porque luego andamos ahí todas chorreaditas. Pero bueno, pues eso es todo, les quería platicar de eso y si lo pueden compartir este video, se los agradezco. Y si saben de alguien que necesite dinero para esta Navidad o tú necesitas dinero para esta Navidad, mándame mensaje y platicamos, ¿ok? Que estés bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!